Hola Jete como están espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jair Aurea Sur estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo bueno como está bien el título cómo hacer un súper camuflaje entre comillas porque pues no sé a algunos les gustará a algunos no les gustará este es en cuanto a mi gusto si me gusta pero en cuanto a mi gusto si me gusta ojito pero bueno como digo pues no sé a algunos no les gustará a otros no les gustará y me vale madre no en serio si me vale pero bueno lo que vamos a hacer es por ejemplo se me ocurrió una idea de combinar muchos muchos colores no por ejemplo poner un color aquí arriba poner otro color aquí abajo del lado del gatillo y es algo que bueno yo supongo que será bastante bastante bien pero como digo no sé si les vaya a gustar o no no sé si sea en 2.0 porque no sé en dónde voy a poner la cámara pero si llega a estar pues pues que bien ahora sí vamos a empezar bueno nos vamos a tools y escogemos este tipo de un cuarto de círculo no cuarto de seco no es como se llama y bueno el que no sepa cómo rotar así es con el R2 o R1 así y bueno con la palanquita con la que apuntas pues se hace chiquito se hace grande no entonces lo que yo tuve de idea es poner aquí por ejemplo aquí más o menos a la mitad del arma algo algo no lo que no se traspase no no hacemos más pequeño algo así ponerlo color rojo el color ya varía según sus gustos pero bueno mi opinión va a ser color rojo no te vas a copiar con este copia con el select y y que acabas de hacer y ahí no sé que acabo de hacer sabes vamos a volver a acomodarlo algo algo así lo había acomodado lo copias lo pegas lo lo o sea lo mandamos hasta acá o sea va a ser algo como simétrico no entre comillas vamos aquí y va a quedar algo así que en el gatillo debajo del gatillo que de algo así rojo no entonces volvemos a copiar volvemos a pegar pero esta vez vamos a cambiarlo a color no sé verde por ejemplo no verde quedaría bastante bien y lo vamos a poner más o menos así le hacemos un poquito chiquito un poquito más pequeño algo así no bueno creo que está un poco muy gordo no sé un poquito más pequeño a ver más grande hay mero algo así no hay respeta para mucho algo así entonces volvemos a copiar este volvemos a pegarlo y lo rotamos lo rotamos lo rotamos hasta que nos quede algo así simétrico hacemos un poquito más grande para que no quede borde para que no quede ningún tipo de borde arriba y algo así a ver veo que el verde no combina muy bien con el rojo bueno es que en verdad que yo no sé mucho de esto pero vamos a poner un amarillo queda mejor de un amarillo queda mucho mejor a ver era este amarillo sí y y este amarillo ok creo que queda un poquito mejor no entonces volvemos a hacer lo mismo volvemos a copiar este nos volvemos a pegar y lo mandamos otra vez para casi va a ser como más o menos así todo todo el rato no a ver vamos a cambiar de color ahora sí vamos a poner un verde no este verde no este verde este verde lo rotamos así un poquito algo así el si vemos que se queda así como que una raya en medio del arma es ahorita lo vamos a corregir volvemos a copiar volvemos a pegar y volvemos a hacer el mismo procedimiento van a ver al último que queda un arma bastante bastante bueno a ver vamos a hacer algo así algo 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 así algo así no ahora igualmente volvemos a copiar volvemos a pegar y vamos a hacer prácticamente me gusta muchísimo el morado así que vamos a poner este morado o rosa es más rosa que morado a ver esto es más rosa que morado a ver y ahí controla bueno volvemos a poner el mismo supongo no sé y volvemos a hacer prácticamente el mismo procedimiento algo así un poquito más grande algo así no queda algo así y volvemos a copiar este volvemos a pegarlo y volvemos a hacer el mismo procedimiento pero del lado contrario no sé cuánto vaya a durar este mini tutorial no pero bueno espero que les esté gustando algo así el arma van a ver que cuando se ponga digamos en el juego ya se ve bastante bastante bien bueno como digo es tema de gustos algunos les hará una caca obviamente no es uno de los mejores ni ni el mejor pero pues obviamente con el tiempo vas aprendiendo y esto apenas es una beta ponemos esto ahora igual copiamos pegamos y falta un azul así celeste vamos a hacer lo mismo hacer esto algo así copiamos no copiamos pegamos y al lado contrario como siempre y vemos que al último nos va a quedar algo así de especie de... lo estoy haciendo con la ARK7 porque es el arma más usada supongo una de las más usadas entonces algo así general no que todos tengan desbloqueado y ahí en medio ya es tema cuestión de ustedes pero por ejemplo yo a mí me gustaría poner un soldadito una calavera por así por así eh por ahí a ver algo que le había puesto digamos o lo pueden poner su nombre también pero le había puesto digamos otro color pero no me gustaría como quedó por ejemplo esto no 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 es que es horrible no no es que es horrible no 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 en el círculo ya eres que es que serás tonto era el... no hay ninguno oval por aquí bueno bueno volvemos a agarrar esta cosa no ah no tengo una idea vamos a cutear este a cutear eh a cortar pegamos y hacemos prácticamente el mismo lo mismo así copiamos pegamos lo volteamos para eh rellenar digamos ese huequito que se nos quedó ahí trolleando ¿no? a ver copiamos pegamos copiamos pegamos copiamos pegamos y este si lo voy a rotar porque después se traspasa el rosita a ver más o menos así va a quedar a ver va a necesitar otro copia y pega ahí mero entonces nos queda una especie más o menos así de color y a medio a usted le pueden poner su nombre un escudito yo por ejemplo a mi me gustaba este y me gustaba ponerlo por ejemplo así ¿no? algo así obviamente en un color que resalte sobre todo los demás que por ejemplo podría ser el negro el negro así o sea queda bueno prácticamente a mi me gusta muchísimo como queda por ejemplo un poquito más pequeño un poquito así rotar y luego este lo copiamos lo pegamos y lo podemos poner en esta también en esta esquina o en esta esquina o podemos poner otro emblema no sé por ejemplo este bueno este bueno eso ya no a mi me gusta nada más una esquinita y bueno así es más o menos el camuflaje no sé si les si les gustó si no les gustó el tema de colores ya es como ustedes lo vean mejor ¿no? pero bueno lo que yo quería por miren miren acá acabo de cometer un error bestial corte lo que viene siendo un poquito el rosita a ver ahhh así está mejor así está mejor lo voy a dejar el morado un poco chiquito ¿no? bueno el tema de colores ya es como ustedes lo vean conveniente ¿no? a mi me gusta mucho así o sea del otro bueno ya del otro lado pues hacen prácticamente lo mismo o como ustedes quieran pueden ponerlo por ejemplo no sé del otro lado el amarillo primero y luego el rojo y luego el rosa y luego el verde y luego el azul o el rosa el moradito que ocupe lo azul el lado de lo azul algo así y ahora nos falta un lado que viene siendo este lado ¿no? este lado yo tenía una digamos una una serie de ¿cómo se dice? de teoría ¿no? una idea ¿no? que es esto este más o menos este cintilla ponerla más o menos así chueca de un color pero aquí sí es necesario que combine las cosas por ejemplo no sé parece así como que balas ¿no? ya sé que había por ahí unas balas a ver vamos a ponerle color no sé aquí ya es tema de gustos pero a mí por ejemplo voy a poner el blanco para que para que quede bien ahora copiamos no no copiamos pegamos ajá y luego rotamos así un poquito y nos queda algo 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 así a ver o sea copiamos aquí y nos va a quedar una especie más o menos así ¿no? bueno es que necesita estar un poco más al centro para que el triangulito de en medio quede algo centrado algo así y luego este algo así y bueno ese triangulito yo le pusiera digamos no sé un nombre en pequeño o algo así y ya nos quedaría digamos el arma más o menos así bueno del otro lado tuviera tuviéramos el mismo camuflaje que tenemos aquí pero del otro lado obviamente no les dije pero bueno espero que estén bien en 720-60 frames porque obviamente se ve mucho mejor y pues alcanzarán a percibir un poco más la calidad de todo esto entonces miren por ejemplo right top left ok así está ¿no? entonces lo vamos a guardar la vamos a poner por ejemplo no sé tuto y me voy a meter una parte a ver impresionante impresionante yo le voy a poner ja 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 ok lo guardamos aquí tenía otro parecido ¿no? que bueno ahí se pueden dar una idea por ejemplo el blanco que también es un color bastante bueno pues lo podían poner pero ya es tema de gusto ¿no? por ejemplo miren la diferencia algo así pero ese fue un un calis ¿no? y este es un pin shot muy malo que yo tengo pero bueno por ejemplo así va a quedar entonces me voy a meter una partida voy a pegar un corte y ahorita nos vemos para que vean como queda el arma y bueno ya estamos aquí en la partida impresionante el fail ¿eh? impresionante el fail y bueno ya estamos aquí en la partida y más o menos así quedaría su camuflaje ¿no? y ahí eres una caca está bien feo bueno para mí en las sombritas así nos resalta bastante bastante y si por ejemplo lo ves tú tu enemigo y vas a decir oye este arma se ve bastante bastante bien el tema o sea lo que me gusta es que está bastante colorido ¿no? y pues miren se ve bueno en mi opinión bastante bien y... me matan o sea yo no me voy de esta... de este... de este video si no mato a alguien así... así digo así que... uuuh... impresionante a ver... a ver... a ver... vamos a saltar por aquí mato a este y ya me voy a ver... granadita granadita pum... a todos a todos bueno ya maté a alguien ahora sí miren al recargar se ve bastante bien del otro lado no es necesario si... si le da a flojar poner pues no se ve prácticamente pero... bueno al momento el enemigo si te la va a ver obviamente si te ve de su parte pero... vamos cabecita sube por aquí a ver... es que... es que aquí me saco la nuclear ¿sabes? estoy sin volumen a ver... cuando me maten termino el video cuando me maten termino el video ahí... ahí para que dan un poquito el camuflaje recargamos otra vez a ver más aquí si hay alguien no... 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 no te matan no te matan uuuh... te metes aquí prácticamente hay que dar un enemigo lo... hay dos enemigos pero ya se los va a echar la cosa esa rara ahora... nos metemos por aquí matamos a él uuuh... no mal... es que me gana todas estas cosas y ven... impresionante lo que me está ganando nooo... tenía que recargar bueno vamos a tirar nuestros misiles y ya vamos a terminar el video a ver... a ver... la triple... la triple... la triple... a ver a quien le doy oh... oh my god... triple kill... triple kill... impresionante bueno vamos a terminar ya la partida ¿no? que nos cuesta terminarla que nos cuesta terminar la partida a ver... vamos por acá por acá vamos 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 por acá es que me está saliendo aquí el light leo que no me había salido durante hace cinco horas por aquí no hay nadie bueno aquí lo voy a dejar al cabo que mejor Dejo digamos este like Para un video extra No, un video aparte Porque Yo digo que mereciera la pena Pero lo voy a hacer con el mismo Camuflaje, con el mismo digamos así Pero con otros colores Y con otra arma para Para Variar un poco, así que bueno Espero que les haya gustado muchísimo Que yo no sé que estoy haciendo Yo no sé que estoy haciendo En esta partida Ya vamos a mejor a quedarnos Y así me matan, nos vamos, bueno Ya nada gente, espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo video Y como digo, estén más de gusto, si no les gustó Pues como quiera voy a hacer más tutoriales Supongo, a ver si se me ocurre algo Y voy aprendiendo un poco más del Paint Shop Pero eso sería ya cuando salga el juego y tal Y nada gente, muchísimas gracias por ver Su suscripción, su me gusta Y nos vemos en un video más para el canal Adiós